Parece que le entró Riambau en lugar de Michelini para ponerle cortinas a... Le pusieron la bola arriba, bolazo, la gran boba, una vieja jugada del básquet directamente para Riambau, arriba, doble del inglés, 67 a 65, barrió arriba Garéis en la pelota que entraba de Gandois, arriba el rancho, 24 segundos, gana por un doble saca Romani, sale...